Este establecimiento está situado a 5 minutos en coche de la Universidad del Sur de California y a 15 minutos en coche del centro de Los Ángeles. Ofrece conexión wifi gratuita y habitaciones con televisión de pantalla plana, por cable. Las habitaciones del Golden West Manor Motel están amuebladas de manera sencilla e incluyen un escritorio y una zona de estar. También disponen de artículos de aseo gratuitos. Este establecimiento para no fumadores ofrece servicio de recepción las 24 horas y aire acondicionado en todo el edificio. El Motel Golden West Manor se encuentra a 10 minutos en coche del centro de convenciones de Los Ángeles y del centro Staples. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! ¡Gracias!